Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lunes 27 de noviembre 2023. Primera lectura. Daniel 1, versículo 1 en adelante. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén a Bucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de cenar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza, algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante tres años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Asarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel, Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Asarías. Por favor, haz la prueba con tus siervos durante diez días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos cuatro jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Asarías. Quedaron entonces al servicio del rey y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo tomado de Daniel 3, versículo 52. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Que bendito seas en el templo santo y glorioso. Que en el trono de tu reino seas bendito. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu morada los abismos y te sientas en tu trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, Señor, para siempre. Evangelio. Lucas 21, versículo 1 al 4. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gusto en saludarlos un día más. Hoy estamos viendo la primera lectura cómo Nabucodonosor toma posesión de Judá y los lleva al exilio. Y dice que le dice a uno de sus jefes de los comandantes que escoja de entre los de la realeza, los israelitas más descatados. Dice, escoge a algunos jóvenes, algunas personas que vayan a servir en mi presencia. Entonces dice que uno de estos jóvenes, algunos de estos jóvenes fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Entonces ellos dicen que los preparan por tres años educándolos conforme a la literatura de Babilonia. Me imagino que les enseñaron el lenguaje, las costumbres, todo lo que uno aprende cuando uno llega a un país nuevo. Y vemos cómo el rey les dice, les vas a dar vino y les vas a dar estos alimentos que incluían, me imagino, carne de puerco y otras carnes que tal vez ellos no podían comer. Entonces dice que Daniel y sus compañeros le dicen, por favor, le dicen al comandante, por favor, permítenos no comer estos tipos de alimentos, estas carnes, estos vinos, etcétera, lo que ellos no podían comer. Y le dice, solamente danos legumbres y agua. Entonces se preocupa el jefe y le dice, tengo miedo porque si yo desobedezco al rey, dice, tengo miedo de perder mi vida. Si él se entera que ustedes se ponen más delgados, empiezan a perder peso, dice, él puede quitarme la vida. Entonces dice, haz la prueba, le dice Daniel, haz la prueba por diez días y tú verás, de ahí tomas una decisión. Y dice que pasaron diez días y ellos estaban más robustecidos, más fuertes que los demás y simplemente con comer legumbres y agua. Y dice al último, al final de la lectura, dice que ellos estaban diez veces más, dice así, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Nos dice que estaban, eran diez veces superiores, más superiores que los adivinos y que los magos de el rey. Adivinos y magos que ya tenían años, tal vez estudiando, años tal vez preparándose, años tal vez conociendo, educándose en diferentes aspectos de ciencia, de adivinación y de cosas que el rey necesitaba. ¿Y de dónde les venía a estos cuatro jóvenes la sabiduría? Pues obviamente venía de la oración, porque ellos al estar exiliados, desterrados de su país, pues no tenían ya la palabra de Dios. No podían estudiar ya la Torá y no tenían escritos de la ley de Dios. Entonces solamente todo les venía de la oración, de la oración de Dios. Y vemos cómo Dios les da estos dones. Les da dones de interpretación, dice en la palabra. A estos cuatro jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel además el don de interpretar visiones y sueños. Entonces no solamente le dio a Daniel visiones y sueños y poder interpretarlos, sino que también les dio sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. Y esto significa que en todas las ciencias que había en aquel tiempo, lo que se conocía de la luna, del sol, de las estrellas, de la tierra, de los animales, del planeta, dice que Dios les concedió sabiduría e inteligencia. Entonces aquí pienso que es justo decir que la iglesia no está en contra de la ciencia. La iglesia aprueba la ciencia, apoya todo lo que sea para bien del ser humano, todo lo que sea para mejoramiento de nosotros. Si lo utilizamos la ciencia de una manera positiva para que nos ayude a mejorar nuestra vida, nuestro medio ambiente. Cuando la iglesia se pone en contra de la ciencia es cuando, por ejemplo, cuando se hacen cosas que van en contra de Dios. Por ejemplo, cuando se utiliza el huevo de la mujer con el esperma del hombre y ellos separadamente los unen, los unen ellos y después los injertan en la mamá. Eso va en contra de la iglesia. Eso va en contra de lo que nosotros creemos. O como cuando se escucha que la clonación, que van a clonar a otro ser humano. Cuando se escucha que hacen cosas con las células madres. Cosas que dicen por ahí que se usan células de bebés abortados, células de bebés que ya no viven y que se usan para otras cosas. Entonces, esas cosas van en contra de Dios. Porque allí ya estamos jugando con cosas muy peligrosas. Que es la vida, que son seres humanos. Entonces, es ahí donde la iglesia tiene que ser firme en su doctrina. Y entonces hay muchas cosas que a veces los científicos quieren hacer y que hacen, pero que están mal. Están mal. Entonces, pero la iglesia siempre, Dios siempre va a probar la ciencia positiva, lo que es el descubrimiento de nuevas especies, de animales, cuando se hacen exploraciones en el mar, cuando se hacen exploraciones en la galaxia, en el universo. Se hacen exploraciones y se hacen nuevos descubrimientos que no van en contra de Dios, sino que al contrario, nos ayudan a entender el poder de Dios. Nos ayudan a entender lo grande que es Dios. Todo lo que ha hecho el Señor. Aún el ser humano, los científicos siguen descubriendo nuevas especies de animales. Y me refiero, hay insectos, hay gusanos, hay hay en el mar cantidades de peces que aún no han sido identificados, no han sido encontrados y que todos los días siguen encontrando algo nuevo. Imagínense a este punto, a este punto que supuestamente el hombre piensa que, o los científicos piensan que lo saben todo, que lo conocen todo. Y aún así, hay muchas cosas que no se explican. Esta mañana estaba reflexionando con mi esposa, con mi esposa, de cómo los hijos crecen tan rápido. Y cuando estaba meditando sobre eso, estaba meditando sobre también, todo crece rápido. Las plantas, los animales, los árboles, todo. Todo lo que tiene la capacidad de nacer en la pequeñez y va creciendo, creciendo, creciendo. Y si nos ponemos a meditar, el crecimiento de un ser humano, de un animal, de una planta, de un árbol, de lo que sea, es algo, es un milagro. Es un milagro viviente, es un milagro que lo estamos viendo, pero a la vez no lo notamos. Como si tú tienes, si tú tienes hijos pequeños o adolescentes, quédateles viendo, contémplalos. Y uno no nota que están creciendo. Uno no, no lo puede uno decir, oh ya en este día crecieron un milímetro, o crecieron medio milímetro, o crecieron un décimo o una centésima de milímetro. Uno no lo ve. Lo mismo una planta, un animal, pero Dios lo está haciendo crecer. Dios se está encargando de que ese bebé, ese niño, ese joven, nosotros también cuando crecimos, esa planta, ese animal, Dios se está encargando de que esas células se están reproduciendo, se están multiplicando y lentamente todo está creciendo. Lentamente nuestras, los niños, las manos de los niños, de los jóvenes, los huesos, los tejidos, las venas, las arterias, el corazón, todo, todo, todo nuestro cuerpo va creciendo lentamente, lentamente, y cuando acordamos nuestros hijos ya crecieron. Cuando acordamos esa plantita, esa semillita que sembramos, ya es una planta grande. Sin embargo, no lo vimos, no lo notamos. Para mí, nunca me había puesto yo a reflexionar sobre eso, pero el crecimiento, ponte a reflexionar sobre esto, el crecimiento de cualquier organismo vivo, es algo milagroso y que muchas veces, muchas veces no lo tomamos en cuenta o no nos podemos a meditar. Es algo milagroso. Nuestro cabello, ¿cómo crece? Nos cortamos el cabello, el pelo y al mes, dos meses, ya nos creció. Los hombres, la barba, sigue creciendo, pero no lo vemos, pero está creciendo, está creciendo. Las células por dentro, está una célula y luego aparecen dos, y luego tres, y luego cuatro, y cinco, y seis, y eso hace que vaya creciendo ese cabello. La piel se va, si nosotros nos cortamos, si por accidente nos raspamos, las células se empiezan a reproducir y vuelven a tapar ese pedazo de piel donde nos cortamos, donde nos herimos. Entonces, Dios constantemente, todos los días está trabajando, está haciendo su obra. Hoy pidámosle, hermanos, que así como estos hombres, Daniel, Misael, Ananías y Azarías, recibieron diez veces más, diez veces más sabiduría e inteligencia, pidámosle a Dios también. Y no fue a través de libros, no fue a través de estudio, sino fue a través de la oración, porque ellos lo único que podían hacer era orar. Entonces, hoy vamos a decirle al Señor, vamos a pedirle, Señor, te pido que me des diez veces más inteligencia, sabiduría, conocimiento, diez veces más tu Espíritu Santo, Señor, para yo poder también darle lo que yo conozco, lo que yo tengo, dárselo a los demás. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Soy un pedazo de madera, que veda para donde quiera, sin encontrar su lugar, muchas veces. La lluvia me moja, el sol me requema, y me empiezo a quebrar. Yo he escuchado, que tú puedes transformar, pedazos que ya no sirven, que tú los puedes arreglar. Carpintero, en tus manos estoy, cortame si quieres, has algo bueno de mí. Sé que me va a doler, será muy difícil para mí, dejar de ser un trozo. Hacer una mesa para ti, ven y tócame, empieza a trabajar, tú sabes lo que me falta y lo que tienes que quitar. Carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, no me dejes empolvar, pulmeme hasta llorar, que en tu gracia quiero estar. Soy un trozo, muy difícil de cortar, pero a tus manos todo puede, empiezo a trabajar. Carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, transformame a este corazón, termina tu obra, mi Jesús, gracias por tu amor. Carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, en tus manos estoy, cortame si quieres, has algo bueno de mí. Sé que me va a doler, será muy difícil para mí, dejar de ser un trozo, hacer una mesa para ti. Ven y tócame, empiezo a trabajar, tú sabes lo que me falta y lo que tienes que quitar. Carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Mi Jesús, gracias por tu amor.